hola les habla julio con tres directores dice a ese momento invitándolos a una cena familiar vamos a tener la cena el lunes 9 de marzo comenzando a las 6 pm aquí en nuestra biblioteca es abierto para todas las familias de sexto a doceavo grado vengan a cenar con nosotros va a ser muy informativo les vamos a tener información sobre este año y el próximo no se lo pierdan aquí los espero muchas gracias